¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy chupa y me siento en Las Vegas Empezamos esa situación, mi bro Es que la gente me grita todo forlo Dice que en for o en cuatro lo dejó Y solo se alejó con el nejo de carendejo Me complejo desde lejos Está salado dando de cabeza al pendejo Está sacando del mago para el conejo Pero tengo un acá que le aplico Mi reflejo y disparo Mi reflejo Tú no eres rapero, mírate al espejo El dejo de carendejo Dejando patrones vacíos Como llegó lejos No seas pendejo ¿Quién es su compañante? ¿Quién es su viejo? A ti yo no me asemejo Él tiene dinero por dar pasos como cangrejo Tiene receta oculta Pero conmigo No, no te confundas Que tú no eres pumba Hay un sponsor de reggaetonero en tu vida Yo no soy pumba Yo sí soy pumba Porque somos leones saliendo de toda esta jungla No estás de ir a nosotros de rumba Pregúntale a W de gusta Este no es puta Solo le gusta Están escuchando Busta Life Este Busta Life Me disfruta Busta Mike Pero no te gusta Y te asusta Sé que te gusta el Mike Y guay Soy un try Soy un bye En 14 le ganó al gringo Mike Guay Que lo que hay Las preparadas Vendiendo de nuevo el freestyle José Engaña a aquel que no conoce Él tiene preparadas como 12 ¿Se imaginan si Fir fuera a 11? Ahí si no Ahí si no se le desmascaró Es Fir Este imbécil ¿De qué sirve Fir? Si no sale de la boca de Kendry Kendry llama ¿Quién ama? Me reclama Busca fama Yo te conozco Me reclama A mí no me pueden engañar Ni pecas Ni gron Ni fantamano Ni becas En la noche la gente que solo va a destrar No le pueden engañar Claro sí carnal Pero la verdad no te llega a explicar El lenguaje universal Es la verdad Primero tienes que desviarte y actuar Luego sentirte y solo es un impacto Ya te fuiste semifinal Aunque te le viní cuartos Me dijo de crack lejos En la esquina está planto Último No tiene nada de feta Encaquete Fuiste con todita tu libertad Porque no tienes esta fórmula secreta Es HH y Hip Hop no lo meto Tiempo Estaba en crisis Y Julio Bolto con Tego Calderón Sí, ahora es reggaetón latino Pero antes era rap con contenido Luego va a ser rap con gemidos Hasta Shard tiene su género más definido Es que le gusta el órgano masculino Y te fuiste en el track Sabemos que va a ganar Mire, Natán, Natán Natán, Natán Con su repertorio Fils De rimas repetidas que no salen decir A mí me frustra Él mata a su madre Tu al género que te gusta Al género que me gusta Pero yo soy como Silver La chica que no quiere me busca Solo se azota Como fucking Tyler Habla de goleadores Premio Buscal Que le gusta tu enamorada No te dijeron No llores sobre leche derramada Olvídala Esa chica ya está perdida La chica ya está perdida Ya que al final Su freestyle está subiendo un esquince Yo lo que te digo es que es virgen Pero lo que sé es que en el 14 Me gané a Andres Vice Andres Vice Acá ha venido Grey Festillota que la vise Porque eres bruto Tú también hablas así Pero tú eres culo Me gusta hacer la mano La verdad le ganó en la sala Ya que su freestyle Solito se compara De freestyle como el llamado a la cara Camarena, camarena Tírame la bengala Última Tírame la bengala Pero como se cree Biggie Solo le caen balas Yeah Un semáforo buscabas O el verde que tú siempre amabas Tiempo Mandó una espalda más fuerte para los dos Estás a punto de ver la gran final En unos breves momentos Y si lo pones a todos los que han participado Y veredicto a la cueta En 3, 2, 1 ¡Fiel! ¡Fiel! ¡Fiel!